Bueno, en el área de cultura con Franco de Cristófano. Franco, se viene una fecha sensible para los argentinos. Buen día. ¿Qué tal, Estela? Buenos días. Sí, bueno, ya arrancamos un nuevo año. Arrancamos nuevamente con los actos protocolares de cada una de las fechas que son significativas para nuestro país. En este 24 de marzo vamos a estar haciendo, como todos los años, el acto en la Plaza 9 de Julio, a partir de las 10 de la mañana, en la cual van a participar distintas instituciones de la ciudad y, bueno, obviamente los vecinos y vecinas que quieran participar, no de este acto tan importante para todos los argentinos. Se hace el mismo día viernes. El viernes 24, a partir de las 10 de la mañana en la Plaza 9 de Julio. Sí, exactamente. Además del acto protocolar, ¿hay números folclóricos, números musicales? Va a haber un número musical de un artista local, como solemos hacer en todos los actos. Y la idea, bueno, estamos viendo el clima, qué día nos va a permitir poder hacerlo, pero estamos, bueno, con la idea de poder proyectar Argentina 1985, de forma gratuita también en el anfiteatro. Pero bueno, esta semana sabíamos que era una semana bastante inestable y no lo íbamos a poder hacer, así que, bueno, vamos a esperar a la semana que viene a ver si se puede hacer de... Sí, cambia el clima y lo podemos hacer, pero bueno, ya vamos a estar obviamente informándolo para que la gente pueda, el que no vio la película, la pueda disfrutar y la pueda ver. Franco, si llueve, se va el clima, el acto se suspende o se corre de lugar? No, se corre de lugar, como siempre, en el Complejo Integral de los Tiburones. Así que... En el mismo horario. En el mismo horario. En el mismo horario, si llueve, se hace en el Complejo de los Tiburones. Y si no, se hace en la Plaza 9 de julio.